¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, y aquí estamos en este programa mano a mano, el décimo que vamos a realizar este año 2018 ya, increíble, vamos por el número 10, el número de la suerte seguramente también, y en este caso hoy vamos a recibir a quien prácticamente hasta el momento vivió su vida durante tantos años en los bomberos voluntarios, teniendo en cuenta que el sábado, 2 de junio, se conmemora el día del bombero voluntario en la República Argentina. Se trata del comandante Carlos Marcelino González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Y muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, así que, bueno, bien, seguimos bien de salud y haciendo lo que nos gusta. Bueno, estamos con el comandante bombero voluntario, el jefe del cuerpo activo, don Carlos Marcelino González, y, bueno, está a punto de cumplir otro aniversario bombero, ¿no? El día del bombero voluntario también aquí se celebra en Goya. ¿Cuántos años de bombero? Bueno, el 22 de mayo de este año cumplí 48 años de servicio en la institución. Yo me incorporé un 22 de mayo de 1970. Yo entonces tenía 17 años. Yo vivía con mi madre. Mi padre había fallecido hace dos años. Y en esa época el jefe era un señor de apellido Silva. Bueno, cuando me fui a hablar me dice que yo era menor de edad y tenía que presentar una autorización de los padres, por supuesto. Bueno, en esa época, bueno, mi madre no me quería dar la autorización. Bueno, después había un vecino que éramos muy amigos míos, un señor de apellido Molina. Y me dice, deja que yo voy a hablar con tu mamá. Habló y, bueno, él mismo, con mi letra de él me hizo en un papel, estos papeles romaníes, romaní de antes. Y me hizo la autorización y le aclaró la apellido y nombre de mi mamá, número de documento, firmó mi hija y presenté. Entonces, ahí me incorporé a los bomberos yo. Y, bueno, pero tuve que esperar todo un año, ¿no es cierto?, cumplí 18 años para poder salir y prestar el servicio. Claro. Y mientras tanto, ¿qué hacía? Y hacía más de mantenimiento, o sea, limpieza dentro del cuartel. El cuartel era chiquitito, o sea, tenía dos habitaciones, un baño, un galpón y ni siquiera un pequeño patio donde estaba el mástil y nada más. Ahí en el mismo lugar. En el mismo lugar en la gila. Teníamos un galpón donde teníamos un camión Ford 46 con un motobomba y un Jeep Ouija. Y el galpón donde estaban los camiones estaba techado con texas, texas de antes, y atado con alambre de abajo. Y, bueno, cuando llovía teníamos que salir afuera porque nos mojábamos más adentro que afuera. Y el camión, ¿qué? Teníamos que darle manija para que arranque. Dar la antigua manija adelante, sí. ¿Y por qué se incorpora con un bombero? ¿Qué le llamó la atención, por ejemplo? Bueno, una noche, justamente fue un 22, a ver, en enero, en enero de ese año, del 70, estábamos en la esquina un grupo de muchachos, como siempre nos juntamos en la esquina. Y aproximadamente entre las dos y media y una de la mañana, vemos pasar por la esquina al camión este Ford 46 con el motobomba atrás con sirena. Bueno, y vimos que dobló en la calle el 9 de julio y quedó por ahí la sirena. Después pasó el G. Willy, que llevaba acá enganchado un acopladito con los matajuegos. Ah, sí. En el cuartel, al lado del mástil, están los dos matajuegos que en esa época se utilizaban en el cabrón. Y bueno, fuimos a mirar con los muchachos. De ahí en los años, vamos, a mirar y vamos. Me acuerdo bien, era por la calle 9 de julio del 300, la casa de un conocido médico, esos médicos de Yullero, se apellido Camaño. Ah, sí, sí. Camaño. Sí. Y me acuerdo que él era curandero y curada con Santa Cita, 22 de mayo, el día, justamente. Y bueno, cuando yo me fui para incorporarme, quise yo, y bueno, y la inscripción tengo justamente en el 22 de mayo de 1970. O sea, yo he visto ahí trabajar a los bomberos, me gustó, me entró esa curiosidad, porque siempre uno ingresa por ahí, muchas veces también por curiosidad, para saber a él, y bueno, y me empezó a gustar, gustar, y continué, después, estando ahí, entré en la policía, en la policía de la provincia de Corrientes, bueno, me recibí como agente de policía en esa época, y vine a prestar servicio, después, no, no, después trabajé en la comisaría departamental de Goya, tres años, y luego me fui a préstamo a la jefatura de la unidad regional segunda, donde terminé mi carrera, son 24 años de servicio ahí. Ahora, todos los conocen más a usted por bomberos que por policías. Exactamente, porque lo que pasa, justamente sí, yo casi todo mi carrera, yo trabajaba en la oficina de la unidad regional, trabajaba en la oficina de la división judicial, me sentía y salía de expediente, y tenía la autorización de cada jefe que venía, tenía la autorización para salir cuando había una emergencia. Los cursos que había, que se dedicaban en otras provincias, yo me anotaba, me acuerdo bien que nos anotábamos, casi siempre íbamos con Julio Becarano, yo y Julio y siempre estábamos viajando juntas a hacer los cursos en distintos lugares, y después en el 2004, 2004 hice los trámites para retirarme de la policía, porque había cumplido 27 años de servicio, y la ley nuestra pide 25 años de servicio continuo, ¿no es cierto?, así que yo... Ya se había pasado. Ya me había pasado. Y bueno, entonces, justamente en este año le pasaban a retiro al jefe y segundo jefe, que era Merelo y Fernández, y me acuerdo entonces estaba el presidente Papo Alegre, y me había hablado de él, me dijo, mira que yo voy el que seguía en jerarquía y vas a ser bolo, y bueno, comenzamos a andar una nueva etapa como en todos lugares. Claro, claro. En todos lugares donde se cambia el jefe son nuevas directivas, nuevas ideas, donde se cambian un montón de cosas. O sea, ¿y es más difícil ser jefe o ser bombero? El jefe también es bombero, obviamente, pero... Totalmente, sí. No, no, no. Ser jefe es mucha la responsabilidad. Claro, claro. Es mucha la responsabilidad. Porque hay que atender un montón de cosas, hay que atender un montón de cosas. Y yo siempre digo, el jefe, el jefe, aquel que es jefe de bombero, más allá de que nos cobramos un peso por el servicio que prestamos, pero el jefe tiene que estar en el cuartel. Tiene que dar el ejemplo. Y tiene, un poquito más allá de eso, porque la gente por ahí no entiende, la gente o, obviamente, a ver, ellos, por ejemplo, necesitan un asesoramiento, bueno, vamos a los bomberos, y quieren hablar con el jefe. Claro, exacto. Ellos no están sabiendo de que nosotros no ganamos nada, que por ahí tenemos que trabajar nosotros. Y lamentablemente el jefe tiene que estar. Tiene que estar para... Porque la gente va, concurre al cuartel, a buscar una solución, y bueno, la solución tenemos que darle. No tenemos que ir creando más problemas de lo que ellos tienen. Claro. Bueno, y así, bueno, y gracias también a mi familia, por supuesto. Siempre me apoyó en todo. Yo me casé en el año 73. ¿Tres años después de ingresar? Tres años. Y me casé con el uniforme de bomberos. ¿Ah, sí? Sí. Mi señora me conoció siendo bombero. Y siempre me apoyó, me apoyaron mis hijos, todo. Tal así que en la época cuando, en esa época en los bomberos, para llamar al personal, se tiraban tres bombas. Claro, sí. Sí, yo recuerdo. Sí, tres bombas. Me acuerdo que las bombas hacía un señor Ferrara, que vivía acá por calle, y lo hubiera gote casi no la descubrir. No, no. Él era el que hacía las bombas. Me acuerdo bien que la pólvora no daba, porque era una pólvora especial, porque las bombas que se tiraban los bomberos era una bomba doble. Era una doble y estaba la simple, que era una machica. Se escuchaban todas las cosas. Sí. Esa pólvora no nos daba, porque era una pólvora especial, nos daba donación, por supuesto, al ejército argentino. Nosotros le llevábamos el cajón vacío de pólvora, le entregábamos, y ellos lo entregaban, no cargaban. Claro. De 25 kilos. Y tenían una reserva importante. Siempre teníamos, claro, siempre, siempre teníamos 12 o 15 bombas, teníamos. Claro. Y... Imagínese si ahora, ¿no? No alcanzarían las bombas. No alcanzarían. De tantos accidentes. Claro, porque no solo, tampoco estamos prestando solo el servicio a los accidentados. Por ahí, alguna persona se descompensa en la vía pública y tiene ya concurso de bomberos. Eso hay. Hace poquito, creo que ayer, anteayer, a las 1 o 2 de la mañana, también en la zona, no acá por Bartolomé Mitre, una señora ya de bastante edad, peso bastante pesado, se había caído en el baño. Ah. Y eran en la casa de dos pisos, se aplanta abajo un primer piso. Claro, claro. Y había que bajarle desde la parte superior hacia abajo, muy estrecho los lugares, muy chico. Y tuvieron que ir a ustedes. Sí, tuvo que trabajar, trabajaron como 45 minutos para bajar la señora. Ahora, la gente no sabe, pero eso, lamentablemente, ¿no? Sí. Saben lo que veo, lo que escuchan, lo que le dicen. Otra de las cosas, por ejemplo, por ahí, a veces, las 10, 11 de la noche, por ejemplo, en los canales de desagües, que está de camino al cementerio, que cayó un animal, cayó un perro, cayó un caballo, cayó un animal vacuno, y se llaman los bomberos, y tenemos que concurrir, para poder sacar el animal, del hogar, o en la zona rural, por ahí cae en algún pozo, o en algún pantano, donde, con poca agua, y, 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 muy fangoso, la, la zona donde está. Sí. Y tenemos que ir para sacar el animal. Sí, es una tarea por ahí. Exactamente. O porque, o porque, los perros, le corrieron al gato, subió por un par. Sí. Y no puede bajar. No puede bajar. Y lo más lindo, que nunca podemos bajar el gato. Nunca podemos bajar, porque, el gato no baja, hasta mientras no le pase el miedo. O sea, hasta que no se vaya con todo. Sí. Y, sin embargo, un bombero, por ejemplo, pone la escalera, porque nos ha ocurrido, en varias oportunidades, y, cuando llega para darle, se larga. Se larga. Se larga. Qué barro. Ahora, cuando usted ingresa, usted habla de, que, el bombero es una tarea, que, lamentablemente, no es paga, ¿no? Cuando usted ingresa, bombero, ¿sabía que era así o no? Sí. ¿Sí? Sí, sabía que era totalmente voluntario, porque, este, como es, yo hablando con un, en esa oportunidad, el que yo conocía a bombero, era, este, Carlos Fernández, Carleto Fernández, que tenía puro pique. Sí. En esa época, él ya era bombero. Y yo le conocía a Carleto Fernández, este, por el sistema de panadería. Yo, anterior, anterior a eso, yo, o sea, anterior a entrar en la policía, yo trabajaba en panadería. Le conocía a Carleto Fernández, hablé con él ahí, y me dijo, tiene que ir los días jueves, o la noche, le dije, pero mira que esto de que estar civil, yo sé que son voluntarios. Sabía, sabía. Lo que sí, en esa época, ya le digo, cuando yo ingresé, el único servicio que prestábamos, era incendio de enmienda, claro, y los incendios de, de campo, no campo, sino de sitios baldíos, dentro de la ciudad. No de campo tampoco. Claro, claro, de sitios baldíos. ¿Y cómo se prepara, siendo uno tan joven como usted, en aquella época, ingresando, ¿cómo se prepara un bombero cuando hay un siniestro, por ejemplo, en esa época, incendios, se pone nervioso, Martínez, la calma? Así, así tiene que ser el hombre. Pero... Pero es un ser humano. Es un ser humano y esa adrenalina de querer. Por eso que yo muchas veces suelo decir, por ahí cuando se queja, pero obviamente nosotros respetamos todos las opiniones por ahí, el que, como suelen decir, el que espera, desespera, ¿no es cierto? Aquel que está en una emergencia y bueno, hizo una llamada y pasaron 10 minutos a lo mejor y parece que pasaron horas. Claro, hace horas. Le entendemos perfectamente. Pero yo también le invito a esas personas, sí, yo le suelo decir, le digo, vayan a cualquier un día y estén un día sábado, un día viernes, para que ustedes vean cuando se recibe una llamada ante una emergencia, cualquiera puede ser la emergencia, y vean ustedes cómo llegan el personal, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, tenemos, a ver, dos, tres tenemos que viven en las inmediaciones, cuatro por Bejarama. Por ejemplo, uno vive a 30, 40 metros, otro vive a mitad cuadra, el otro a una cuadra, y vienen corriendo, vienen corriendo al cuartel. O sea, sienten. Sienten, tienen esa vocación de servicio de ir a prestar el servicio que están requiriendo, ¿no es cierto?, de estar el auxilio al prójimo, aquel que está necesitando. Y no, por ahí, por ahí hay alguno que no se pueden controlar y sí, sí, uno se pone nervioso, se pone, por más, por más bombero viejo que sea, se ponen nerviosos. Y recuerda, González, algún, digo que en las diferentes profesiones siempre hay algo que nos marca, que es decir, yo, un periodista me marca, siempre me acuerdo de la entrevista que yo hice con Pula o Megano, un deportista igual que le dice, ¿hay algún episodio que lo haya marcado dentro de su tarea de bombero? ¿Algún siniestro grande que usted recuerde siempre, por ejemplo? Sí, 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 no uno, varios, varios, uno de ellos fue, por ejemplo, me acuerdo, creo que fue en el año setenta y uno, setenta y dos, ¿y bien ingresó a usted? Sí, acá en la esquina, ¿San Martín? Acá sí, y José Gómez, Agustín Esperoni, claro, se había incendiado la parte ahí donde está, desde la parte toda de Melana y creo que al lado está, sí, ahí que no me acuerdo, sí, al lado de la farmacia, sí, sí, todo lo ve, la casa de la casa de familia de Lalo Esperoni, se había incendiado, comenzó más o menos tipo, doce de la noche, llovía, no era una torrencial, pero una lluvia continua, nosotros, yo me acuerdo, teníamos un solo camión, entonces, un Ford 46 con el motobús, y se le tuvo que pedir en esa época, era un Antonio Villarreal el intendente, a la municipalidad, este, que colabore con los camiones regadores, ah, claro que tenía, tenía dos camiones, dos Dodgers, me acuerdo, este, cabina verde y el tanque amarillo, no hay, y tenían, tenía bomba, tenía salida para manguera, colaboraban con, y el agua, no abastecíamos de agua, acá en una fábrica, decía, Ríos, no acuerdas de incendio, bueno, ahí también, ahí habíamos encontrado, justamente, al propietario, a Lalo Esperoni, este, como es, los focos que quedó del cuerpo, no es cierto, calcinado, que va a cama, como ese, uno, otro, que tuvimos un accidente muy grande, que ya comenzamos a salir en la ruta, en ruta 12, inmediaciones a tercera edición Buenavista, había, se le había, este, pinchado la goma a un camión, jaula, semi remolque, la rueda adelante, y no pudo bajar a la banquina, estacionó en la isla afáltica, pero con todas las balizas, y estaba, o sea, iba de, de, de norte a sur, y mismo sentido, al rato, iba un torino, color marrón, oscuro, de misiones, dos ocupantes, seguramente, iban, con mucha velocidad, y, no advirtieron, no advirtieron, ni se metieron debajo, tumbaron el, el camión, se tumbó, se escapó todo el ganado, ahí hubo, el, el chofer murió calcinado, porque prendió el jugo del cozo, y hubo, el acompañante, estaba descapitado, que, total, y como eso, unos cuantos, ¿quién le produce, por ejemplo, ver eso, la primera vez, quizás, impresión, ¿no? o se sigue teniendo igual, no, no, un poco, y bueno, o sea, siempre nosotros, al personal, que se capacita, haciendo el curso básico, del bombero, bueno, se le habla, se le va diciendo, ¿no es cierto?, vamos preparándole, hoy por hoy, por ejemplo, a nivel, academia provincial, o academia nacional, de bombero, se editan los cursos, de, de psicología, de la emergencia, eh, bueno, menos, para que hay eso ahora, ¿no? para que el personal, esté preparado, para, para ir, preparando a la gente, que está atendiendo, en la emergencia, y, y, también para, para atender a, a sus propios compañeros, ¿no es cierto?, una vez, regresando, del lugar del siniestro. Ahora, cuando usted ingresó, no había nada, eso, no, pensaron en otra cosa, mire, cuando yo ingresé, viéramos un total, de dieciocho, había diez cascos, y diez paredotes, el número, ¿cómo hacían con los otros? Y el número once que llegaba, ya se iba así, ¿no? El primer incendio, que me tocó a mí, fue en la panadería, de Huici, por calle Colón, al mil quinientos, a la altura, mano derecha, se le prendió fuego, va a ir, un poquito más allá, más allá, el horno, y la, como el horno, es bovedado, le queda una parte arriba, entre la boda, y el techo, y siempre acostumbran, las panaderías, bueno, ahora muy poco, lo que usan horno a leña, acostumbraban, el pan que les sobraba, se ponían en bolsa, de harina, que venían en, de harina, en esa época, las bolsas eran de, de tipo lienzo, una tela blanca, embolsaban el pan, y ponían, apilaban todo, en la, arriba del horno, obviamente, el horno, está siempre con temperatura, va levantando, temperatura, tiene suficiente, este, combustible, y el oxígeno, que está ingresando, y prendió fuego, toda la, es impresionante, como prende fuego, el pan, la galleta, todo, ¿sabes? ¿Y tuvo miedo, en aquella primera ocasión? No, lo que pasa, es que yo cuando llego, llego, yo no tenía, ni un equipo, me acuerdo, en esa época, se usaba, se empezaba a usar, la famosa, este, de zapatillas, flecha, blanca, con la tirita roja, al costado, exacto, que tenía una puntera, exactamente, y me acuerdo, era nuevista, yo que tenía eso, bueno, yo llego ahí, me presento, al jefe, y me dice, mire González, que dice acá, que no entre nadie, porque hay muchas cosas, en la panaría, y que yo, y tal, en el fondo, le dice, cuando se apagó todo el juego, había que hacer una remoción, rara, y usted con la zapatilla blanca, González, a su día arriba, bueno, esta fue la única vez, que le he visto blanca, mi zapatilla, y nunca más fue blanca, se piñó para toda la vida, el costado, el negro, así, así era, ya le digo, el que llegaba, el once, doce que llegaba, ya íbamos, y hoy por hoy, no, el mismo seguro, el mismo seguro, el mismo Consejo Nacional, y Defensa Civil, que es la que, de provincia, que por ahí, son las que hacen los controles, en cuanto a, a, a los cuerpos activos, y exigen, acá, por ejemplo, el personal, cada uno tiene su, su, su casco, su, su, su monja, la, la capucha, que cubre la cara, su equipo estructural, chaquetón, pantalón, botas, como corresponde, guantes, así que, ¿cuál tiene su equipo? Bueno, seguimos con el comandante, Carlos Marcelino González, y, ¿qué debe tener un bombero? ¿Para ser bombero? Sí, uno, ¿debe tener, por ahí, abnegación, sacrificio, y desinteres, esos tres valores? Sí, esos tres valores, debe tener esos tres valores, como es, y, y debe tener vocación de servicio, tiene que, verdaderamente, sentir, como dije anteriormente, el dolor del prójimo, ¿no es cierto? Y de, para ir a, a prestar, la ayuda a esa persona, o al prójimo, que están en una emergencia, este, así que, tiene que tener eso, amor hacia la institución, y todo, eh, como le dije, yo creo que ya le he enumerado, la mayoría de las tareas, otra de las tareas, también, colaboramos mucho, por ejemplo, también es con el Poder Judicial, exhumando los cadáveres, para hacer, este, acto ocio, o nuevas acto ocio, lo que sea, ¿no es cierto? eh, también, este, colaboramos con ellos, así que, y bueno, hoy por hoy, eh, la institución, anualmente, preparamos, o sea, preparamos la jefatura, prepara a través de la jefatura, y el, el personal del cuadro de, oficiales, preparamos, este, un plan de estudio, este, en el mes de enero, que comenzamos a mediados de febrero, o bien, este, los primeros días de marzo, finalizando, en el mes de noviembre del mismo año, ¿no es cierto? Como una academia, como siempre, alguno, hay veces para, este, ir refrescando un poquito la memoria, claro, y en otras veces, ¿no es cierto? este, realizando directamente el curso para los aspirantes, este año, por ejemplo, hemos suspendido la academia, porque tenemos un grupo de 14 aspirantes, de entre 17 y 18 años, que se están capacitando, ¿no es cierto?, para, para pasar a ser bomberos, tenemos 15 cadetes, que va de los 12 a los 15 años, también, eso van únicamente los días sábados a estudiar, de 9 a 11 y media de la mañana, los pequeños bomberos, los pequeños y futuros bomberos, y bueno, y tenemos la fuerza efectiva, tenemos, en este momento, contamos con 39 bomberos, este, ¿es que es mucho para volver? No, no, está bien, pero siempre falta, siempre falta, porque, muchas, en, por ahí podemos tener una emergencia, y media grande la emergencia, y, y por ahí, hay veces que, bueno, algunos por razón de trabajo no están en la ciudad, y bueno, y siempre se necesita, por ahí se complica, exactamente, se complica un poco, pero siempre tratamos de poder cumplir, todo lo que podemos, venimos trabajando muy bien, con la comisión directiva, bueno, los directivos se reúnen, sí o sí, todos los lunes, es el lugar donde, el que habla también, concurre a, o sea, o sea, por ley que aunque está sí o sí, de acuerdo a lo que establece la ley, y el estatuto de la institución, el jefe del cuerpo tiene que estar en la reunión, con los directivos, y bueno, son los, el lugar donde, voy, y, estoy presente, y le informo, ¿no es cierto?, a los directivos, sobre todo, las, todas las novedades, y, y las necesidades en la institución, yo, gracias a Dios, todo, en el tiempo que estoy como jefe del cuerpo activo, todos los pedidos que he hecho a, a la comisión directiva, es que, me han, me han aceptado, por ahí, muchas de las veces, hay veces que por ahí, porque, el bombero no puede, si por ahí tiene un poquito de plata, pero nunca tiene que quedar sin plata, porque, tiene que hacer frente a un montón de cosas, a un montón de cosas, a lo mejor me dice, bueno, mira, esperamos hasta el mes que viene, esperamos dos meses, que cobramos tal cosa, y, y hacemos, no hay un problema, pero, la mayoría, la caja tiene que tener, la caja tiene que tener, está, fíjese usted que, en el mes de febrero, marzo, febrero más, que no yo, la, la escasez de lluvia, la cantidad de incendios, que tuvimos, en un día, en un día cargamos, 539 litros de gasolina, con el costo, con el costo, cada una de las, todas las unidades, salvo, los vehículos livianos, pero después, todas las otras unidades, son de 150 litros, claro, si Dios quiere, el sábado que viene, vamos a, en el acto del 2 de julio, del día de los bomberos, vamos a presentar, la nueva unidad, que se, como que adquirió, la institución, que es un camión, un Volkswagen, 26280, un balancín, como es, con doble tracción, un hermoso camión, y, este camión, estamos pidiendo, se le va a montar, una cisterna, de entre 14 y 15 mil litros, de agua, muchas las veces, este, tenemos algunos incendios, bastante grandes, estamos teniendo, por ejemplo, le doy un ejemplo, tenemos ahora, el parque industrial, por ejemplo, con una cantidad, de depósitos, en el lugar, y bueno, más allá de que, tiene red de incendio, pero, el agua, nunca está en el mar, y es muy importante, claro, así que, estamos incorporando, vamos a incorporar, ese camión también, y, usted, ¿volvería a nacer, volvería a ese bomberón? Sí, sin lugar a dudas, ¿sí? Sí, a mí me encanta, me gusta, me gusta, y, si me dice, volver a nacer, sería policía, voy a hacer también, ¿también? Sí, sí, son las dos cosas que me gustan, de arma, que bueno, y además, bueno, tener el apoyo de la familia, en una tarea como la suya, me imagino que es sumamente importante, el, el pilar fundamental, la familia, el, el que te está apuntalando, que te está, el rey, qué bueno, sí, 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 tengo hijos grandes, nietos, nietas, ¿y qué le dicen, por ejemplo? Los niños, contentos, contentos, yo contento, se van, me gusta, porque el abuelo, le ven el desfile, en los desfiles del 9 de julio, le tengo que llevar a uno de ellos en el camión, si yo no me voy, le tengo que mandar un buen chofer, sí, ¿lo visitan seguido en el cuartel? Sí, 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 tengo la foto de ellos en el cuartel, qué lindo, tengo la foto de ellos, por ahí, por ahí suele caer, en días de los bomberos, por ejemplo, un día entre semana, y por ahí algún chofer, tengo dos choferes, por ejemplo, que viajan constantemente, viajan dentro de la provincia, con una empresa acá de transporte, muy nombrada acá de Goya, y por ahí hay veces, y bueno, lamentablemente por la zona de trabajo, y me está faltando un chofer, y bueno, le hablo a mi yerno, por ejemplo, y bueno, y automáticamente le ponemos un saco, en un costo, y ya está él manejando una unidad también, porque es el chofer, así que, todo colabora, todo colabora, la familia, mis hijos, mis nietos, todo. Qué lindo, ¿no? Total. Bueno, ¿qué ha pasado? También una circunstancia familiar muy dura, muy difícil con uno de sus hijos, obviamente, y en esa época que pasa que tiene el accidente de su hijo, que lamentablemente necesitó mucha atención médica, ¿cómo hizo para abstraerse de una cosa? ¿Por qué no debe ser fácil? No, no es fácil, y bueno, acá sí que tengo que agradecer. Por ejemplo, cuando tuvo el accidente de mi hijo, bueno, obviamente, se enteraron, se enteró la comisión directiva, y ellos, cada uno de ellos, se pusieron a disposición de mi persona. Tal es así que, en una oportunidad de urgencia, me llamaron porque le iban a operar de la cabeza, me llama mi señora, y bueno, y era a las doce, me dice, mira, entre las dos y dos y media de las tardes, si le van a operar, sin poder venir para acá. Entonces, yo ya estaba en casa, me había ido al cuartel, porque mi señora estaba allá con mi hija, la más chica. Bueno, fue así que yo le llamé, hablé con el presidente, y sin dudar, me cedieron vehículos, hasta me ofrecieron si necesitaba plata, lo que necesitaba. O sea, que la institución, no solo a mí, a todo el personal, cuando necesita, y bueno, que importante que es contar con una institución así, que lo respalda. Sí, no, no, totalmente, totalmente, totalmente. Así que, tal es así que, fíjese que hace, tres años atrás, un sargento que ya está en la reserva, y me llama, que estuvo haciendo un trabajo, que es albañil, estaba haciendo un trabajo albañilería, en Colón, en Cerro Río. Y, estaba haciendo, cayó por una escalera, que no estaba terminada, del primer piso, y cayó, y bueno, y se fracturó tres costillas. Y bueno, y quería venir, a Goya. Y bueno, y no podía, porque le salía la ambulancia muy cara, y pienso, bueno, vino el hermano de él, que está acá en Goya, vino, habló conmigo, y bueno, hablé con la comisión directiva, y en forma de venir, y me dice, bueno, Carlos, no sé cómo vamos a hacer, me dice, hay que, ahí está la camioneta, andá a buscarle, o mandá a un sofer. Y vino bien la Ranger, porque vio que la asiento, los de adelante, usted corre hacia atrás, se acercó cama, y usted, fuimos y le buscamos, y le trajimos. Así que ya está en eso, la comisión directiva está, y, colabora, y, y presta, ¿no es cierto?, su, su ayuda, como tiene que ser, al personal del cuerpo activo, así que, conmigo se portaron, pero muy bien, y, como le vuelvo a reiterar, no solo conmigo, con todo el personal del cuerpo activo, es lo mismo. No, es importante, este, cuando se cuenta con ese, respaldo, y se sabe, que uno no, obviamente no busca, que le pase nada a ningún familiar, pero, son circunstancias que por ahí, uno tiene que, así es, tiene que estar, así es, este, bueno, y así, constantemente, nos estamos, este, capacitando, el personal del cuerpo activo, tenemos, un sargento, que viajó el, 20, día 20 de mayo, este, a Colombia, fue a Colombia, a realizar un curso de rescate, en altura con cuerdas, ¿sí?, todo pagado por el Estado, ¿no es cierto?, por el Consejo Nacional de Bomberos, tuvo que hacer todos sus papeles, sus pasaportes, ¿no es cierto?, y, de acá fue en colectivo, hasta Buenos Aires, bueno, después del hotel, le retiraron, me llevaron a este, y, de ahí, en avión, y regresó el domingo, a las, diez y media, once, me mandó un mensaje, que estaba, ya estaba en, en el aeropuerto de este, donde se quedaba, dos, tres días en la Casa de la Hermana, o sea, en el recurso de, esta semana, estaría en el aeropuerto. Tenemos también otro, un sargento primero, que, el año pasado, había hecho en Italia, un curso de, sobre incendio estructural, en la Italia, tenemos otro sargento, que hizo, en el Paraguay, un curso sobre, aguas turbulentas, en el caso de, para las calles, de aguas turbulentas, para, en caso, de una emergencia, por ejemplo, supongamos, un desborde de un río, de una laguna, grandes lluvias, donde hay, mucha corriente agua, este sargento, eso va a capacitarse, para eso. Bueno, y como eso también, tenemos el segundo jefe, que ha hecho varios cursos, en los Estados Unidos, y en Chile, así que, siempre, el personal, se está capacitando, en todo lo que sea, y en lo que se pueda. Pero, en la verdad, hay que aprovecharlo. No, por supuesto, hay que aprovechar, y tenemos, ahora que contamos, con una escalera, de 31 metros, con barquilla, y bueno, este sargento, justamente, viene bien, ¿no es cierto?, hacer este curso, con cuerdas, y equipos de arnés, tal vez así, que el año pasado, se compró, en su totalidad, todo lo que es, de rescate, que mosquetón, ocho, cintas tubulares, armé de medio cuerpo, cuerpo entero, de pecho, completo, completo, o sea, que los bomberos, en ese momento, para el rescate, en altura, lo que sea, gracias a Dios, tienen todo. que lindo, la verdad, este, a uno le encanta, conocer la historia, de la gente de Goya, de los personajes, personalidades, por eso queríamos, que usted, contarnos, su historia particular, y personal, con los bomberos voluntarios, realmente, es muy, es muy entretenida, así que, la gente, seguramente también, se habrá entretenido, en el otro lado, yo le quiero agradecer, particularmente, por tomarse este tiempo, le quiero desear, también, o le queremos desear, entre todos acá, que tengan un feliz día, gracias a los voluntarios, y, muchísimas gracias. No, al comandante, gracias, muchas gracias. A sus órdenes, igualmente. Bueno, hemos tenido este programa, con el comandante, don Carlos Marcelino González, que es el cuerpo activo, de los bomberos voluntarios, nos hemos enterado, muchos detalles, de su vida, que por ahí, los familiares, los amigos de él, lo deben saber, pero mucha gente no, así que, por eso, queríamos que, también ustedes, compartan este testimonio. Nos encontramos, en la semana que viene, muchas gracias. Gracias.